No puedo con la vida La gente que tiene hipocresía Es un tema latente De cada y cada día Se meten en tu adentro Para saber de ti Y yo a cada momento Así suelo decir Pero por qué Por qué y por qué Quieren saber de mi vida privada Pero por qué Por qué y por qué Si a nadie, a nadie Le importa nada Yo soy Col peregrino Sin dejar de navegar Yo sigo mi destino Sin herir a los demás Porque somos así Y no nos damos cuenta Que antes de criticar Debemos de catear Y darnos una vuelta Pero por qué Por qué y por qué Por qué y por qué Quieren saber de mi vida privada Pero por qué y por qué Si a nadie, a nadie Le importa nada Yo soy barco sin rumbo Sin dejar de navegar Si yo, a nadie, a nadie Si yo vivo mi mundo Tú puedes hacer igual Por qué, a nadie, a nadie, a nadie Porque somos así Y no nos damos cuenta Y antes de criticar Debemos de catear Y darnos una vuelta Que es pecado mortal Hablar de los demás Y Dios lo tiene en cuenta ¡Gracias!